bueno chicos pues siguiendo nuestro tour por santander y descubriendo sitios que nos están gustando muchísimo hemos venido bueno hemos recorrido todo lo que es el sardinero la primera playa hemos llegado hasta la segunda playa con el hotel chiqui hemos pasado el campo de gol o el campo de gol precio un montón de casas residenciales la verdad es que una maravilla y bueno siguiendo siguiendo todo lo que es la costa hemos llegado hasta el cabo mayor que es el faro que está aquí en santander yo ya lo veo desde aquí fijaros os hablo sin mascarilla porque de momento aquí no hay nadie y mirar ahí en el fondo está el cabo mayor así que vamos a verlo y ver sus vistas porque ver las vistas desde el cantábrico desde el faro además ahora que empieza a ser ya el atardecer tiene que ser muy bonito vamos allá mirar chicos antes de llegar al faro los coches aparcan aquí y es gratuito así que pensamos que se puede aparcar sin problema y además que estás viendo qué chulo es un parque de aventura de esos de tirolinas que vas por encima de las copas de los árboles bueno nosotros lo hicimos una vez y es una pasada tenéis en nuestro canal un vídeo de cuando lo hicimos bueno y vais a morir de la risa porque yo la verdad no se me daba demasiado bien y bueno chicos desde ahí el faro hemos visto la senda o el sentiero sentiero es italiano creo bueno en fin sendero gracias pues el sendero que va hacia la punta esa hasta el mar bueno hemos dicho lo tenemos que hacer sí o sí yo os he dicho el atardecer que va hace un sol todavía son las 8 de la tarde y el sol es súper fuerte pero bueno es igual por una vez vamos a ir hasta allí además el airecito se agradece mirad que es planada para los perrines ahí hay un montón que están jugando gente sentada en la hierba y es que las vistas no pueden ser más bonitas qué bonito chicos un espectáculo la verdad que es una preciosidad y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo de la naturaleza! Ahora sí es el momento precioso para hacer fotos. Ahora sí. Hemos sacado un montón de fotos que vais a ver en nuestro Instagram. Si no nos seguís por Instagram, pues no sabéis lo que os estáis perdiendo. Porque está aprendiendo a ser fotógrafo. Es broma. Pero bueno, hace sus pinitos. Pues os comentaba que ahora es el momento ideal. Nosotros no las hemos sacado en momentos ideales. Pero hay algunas que nos han salido muy chulas. Muy bien. Deciros que os aconsejamos venir al atardecer. Ahora es el momento ideal. Pero Carl, ¿qué me has dicho? ¿Qué tienes? Hambre. Que tiene hambre, chicos. Así que nos tenemos que ir porque es hora de cenar. Son las nueve más o menos. Así que nada, vamos a buscar un lugar para cenar. Y nos despedimos de vosotros. Y nos despedimos de vosotros. Bueno, chicos. Pues mientras Carl elige su plato, os cuento que estamos en Santander, pero nos hemos venido a un japonés. Nos apetecía muchísimo. Cuando le hemos visto el restaurante Tatami, es un restaurante japonés, hemos dicho, sí, sí, sí. Entramos aquí, que a mí me apetece un montón unos sushi. Él va a comer, creo, unos fideos sudor. No sé qué estás diciendo. Pues estoy entre yasami, unos fideos transparentes con tercera y verdura. Practicando para cuando vayamos a Japón. O fideos con arroz fritos con verdura al curry. No sé, estoy entre estos dos. Aunque los de la angustia no también tienen. Suena todo delicioso. Yo me he elegido unos sushi, makis variados. Bueno, un misto de así variado que me encanta. Siempre me lo digo lo mismo cuando venimos al japonés. O una sopa miso. Pero con este calor, la sopa miso, no me apetece. Así que, los sushi. ¿Cómo está eso? Está buenísimo. Sí, se te ve en la cara. Estás disfrutando, comiendo esto, mucho, mucho. Tenemos que irnos a vivir a Japón. Bueno, primero de vacaciones. Y luego ya, ojalá nos pudiéramos quedar en Osaka. Está riquísimo. Yo lo he probado, chicos, y es de verdad que el sabor es impresionante. Ojalá lo pudieseis notar a través de la cámara. A ver, chicos, momento del postre. Yo me iba a pedir eso. Helado con tempura. Pero como Cán se lo ha pedido, digo, venga, va, pues cambio y me cojo trufas de té verde. Pero a ver, no he acertado para nada, ¿eh? Pues no. Pero mira, nos ha traído dos cucharas y dos tenedores. Eso es para compartir. No, mira, un tenedor es para aquí y una cuchara es para aquí. Y un tenedor es para aquí y otra cuchara es para aquí. Siempre, siempre me pilla. Vaya, me parece que me voy a quedar con las ganas. Y yo me he cogido por las caquitas de trufa de té verde. ¿Qué le vamos a hacer? Seguramente que estará riquísimo. Pero el suyo, por favor, ¿eh? ¡Qué buena pinta! Bueno, chicos, pues se termina el día de hoy. Con este mapa de Santander. Bueno, esperamos que el vídeo os haya gustado mucho, mucho, mucho. A nosotros Santander nos ha encantado. Vamos a volver, se nos han quedado un montón de cosas para visitar. Seguramente. Es una ciudad con un aire señoril, unos edificios súper bonitos. La verdad es que es un lugar de vacaciones, bueno, maravilloso, que no pensábamos que fuese tan, tan bonito. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, regaladnos un me gusta. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Y nada, dejadnos abajo todos los comentarios que queráis, que nos encanta leeros y contestaros. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!